Fue el avión más producido por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los mejores casas de este conflicto. Se construyeron muchas variantes del Supermarine Spitfire, desde el MK1 hasta el MK24, con motores Rolls-Royce Griffon, utilizando varias configuraciones de alas y cañones. Fue el único caza británico producido de forma continua durante la guerra. Se utilizó en los teatros de Europa, el Mediterráneo, el Pacífico y el Sudeste Asiático, y fue muy querido por sus pilotos. Bienvenidos a un nuevo video de la Aeropedia del Mundo de Aviación. En 1931, el Ministerio del Aire publicó una especificación donde pedían un caza capaz de superar los 400 kilómetros por hora. R.J. Mitchell, diseñador jefe de Supermarine Evision Works, diseñó el Supermarine Type 224. Pero este fue una decepción en cuanto a las especificaciones y se pusieron a buscar nuevas formas de fabricación. Se llegó un diseño que llamaron el Type 300, donde se había desarrollado la distintiva al-elíptica con innovadores remaches hundidos para tener la sección transversal lo más delgada posible, logrando una velocidad máxima potencial mayor que la de los aviones de combate contemporáneos, incluido el Hacker Hurrican, que reemplazaría. El 5 de marzo de 1936 hizo su primer vuelo, después de conseguir un contrato con el Ministerio del Aire británico, donde pidieron un inicial de 310 aviones. Después de muchos retrasos, el primer Spitfire de producción salió de la línea de montaje a mediados del 38. El ala elíptica fue seleccionada por sus atributos aerodinámicos superiores, pero se trataba de un diseño complejo de fabricar y las alas angulares de fácil construcción, como por ejemplo el Messermich BF 109 alemán, ofrecían un rendimiento similar al del Spitfire. Se informó que el BF 109 se podía fabricar en un tercio del tiempo en el que se tardaba de completar un solo Spitfire. Se trataba de un diseño monomotor de ala baja, tenía un peso máximo al despegue de 3.039 kilogramos y tenía un rango de combate de 399 kilómetros. Su velocidad máxima era de 600 kilómetros por hora y disponía de hasta 8 ametralladoras Browin o una combinación de estas con cañones de 20 milímetros. Las diferentes alas elípticas de los diferentes modelos se separaban en 5 tipos, de la A hasta el tipo B, como les dejo aquí en pantalla. Todos los controles de vuelo principales eran originalmente estructuras metálicas con revestimiento de tela, hasta que en versiones más adelantadas tenían los alerones de revestimiento metálico. El Spitfire tenía puntas de alas desmontables. Cuando esta aeronave asumió el papel de caza a gran altura, en los modelos Mark 678, las punteras de las alas estándar fueron reemplazadas por puntas extendidas o puntiagudas, que aumentaban su envergadura. La otra variación de punta de ala, utilizada por varias variantes del Spitfire, fue la ala recortada, donde las puntas de las alas estándar fueron reemplazadas por carenados de madera que redujeron la envergadura en un metro. Hubo un total de 24 modelos básicos o Mark, y muchas variaciones de estos modelos. Los primeros utilizaban el motor Rolls-Royce Merlin, que producía 1030 caballos de fuerza, hasta que los últimos utilizaban los motores Rolls-Royce Griffon, que producían hasta 2340 HP. Como ven, el rendimiento y las capacidades del Spitfire mejoraron mucho a lo largo de su vida útil. Al principio de su desarrollo, la falta de inyección de combustible del motor Merlin significaba que los Spitfire y los Hurricane, a diferencia del BF109E, no podían simplemente descender en picado, pero las versiones posteriores lograron mejorar esto. Se creó también una versión denominada Seafire, para adaptarse a los portaaviones. Las modificaciones incluían un gancho de sujeción, alas plegables y equipo especializado. El Seafire 2 podía superar a los A6M0 japoneses en altitudes bajas. Sin embargo, otros aviones embarcados de su época, como el F6F Hellcat o el F4U Corsair, eran considerablemente más robustos. Se fabricaron más de 23.000 unidades de todas las variantes, incluyendo los aviones biplazas de entrenamiento. Algunos Spitfire estuvieron en servicio hasta la década del 50. Aunque su rival en la guerra, el BF109, superó la producción del Spitfire, se trata del único caza británico en estar en producción continua antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El Spitfire Mark V o MK5 fue el más común, con un total de 6.479 unidades fabricadas, seguido de los 5.665 del Mark IX. El Spitfire alcanzó el estatus de leyenda durante la batalla de Gran Bretaña. El Hurrican superó un número al Spitfire durante toda la batalla y asumió la carga de defensa contra la Luftwaffe. Sin embargo, debido a su mayor rendimiento y la tasa general de deserción de los escuadrones, que en esta aeronave fue menor que en las unidades de The Hurrican, los Spitfire tuvieron una mayor proporción de victorias y menos derrotas. La táctica era utilizar a los Spitfire para contrarrestar a los cazas escoltas alemanes que para ese entonces tenían base en el norte de Francia, en particular los BF-109, mientras que los escuadrones de Hurrican atacaban a los bombarderos. Después de la batalla de Gran Bretaña, el Spitfire reemplazó al Hurrican como el avión principal del RAF Fighter Command. Esta aeronave continuó desempeñando roles cada vez más diversos durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, fue el primer avión de reconocimiento fotográfico de alta velocidad operado por la RAF. La llegada del Focke-Wulf FW-190 a finales de 1941 produjo una conmoción en la RAF. El nuevo cazas alemán demostró ser superior al entonces Spitfire MK5 en todos los aspectos, excepto en los giros. Hasta que el MK9 con motor Merlin 61 comenzó a aparecer en grandes cantidades. Los primeros Spitfire que entraron en servicio en el exterior fueron los MK5 que despegaron desde el portaaviones HMS Eagle en marzo de 1942. En los meses siguientes se entregaron 275 aviones a la isla de Malta y para protegerlos del ambiente polvoriento fueron equipados con filtros de aire situados debajo del morro, que reducían la capacidad de este avión. La Royal Australian Air Force, la Royal Indian Air Force y la RAF también utilizaron el Spitfire contra las fuerzas japonesas en la Guerra del Pacífico. Esta aeronave también sirvió en el Frente Oriental con la Fuerza Aérea Soviética y Estados Unidos también utilizó 600 durante esta guerra. Lo terminaron usando más de 30 países de África, Asia, Oceanía y Europa. El Spitfire sigue siendo popular entre los entusiastas. Alrededor de 70 unidades permanecen hoy en día en condiciones de volar y muchos más en exhibiciones estáticas en museos de aviación de todo el mundo. Este es un nuevo video, mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia del mundo de aviación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.